En el año 1900, un artículo curioso salió a la luz en una revista científica de Gran Bretaña. Este artículo sostenía que en una región de Rusia llamada Skob, existía una extraña costumbre de los lugareños para resistir la falta de alimentos de los duros meses de invierno. Se trataba de un sueño invernal, al que los nativos llamaban Lotzka. En esa comunidad, los miembros de las familias dormían los seis meses de frío, solo despertándose una vez al día para comer un pedazo de pan y avivar el fuego. Esta costumbre seguía hasta que los días de calor comenzaban. El artículo fue reimpreso en el año 2000 y describe el sueño invernal como una estrategia para sobrevivir la falta de alimento en los meses de frío. Pero a pesar de la existencia de este artículo de hace más de 100 años, no se han encontrado personas que hibernen o hagan algo parecido hoy en día, al menos no todavía. Se especula que los antepasados de los humanos si hibernaban, y hay chances que la característica esté dormida dentro de nosotros. Algunos optimistas piensan que la ciencia podrá inducir a la hibernación una vez más y es solo cuestión de tiempo. Tal vez nuestros antepasados han sobrevivido a los grandes cataclismos escondiéndose en cuevas, hibernando. Sabemos que los primeros humanos tuvieron que atravesar glaciaciones e inviernos muy crudos. Estamos hablando de una característica ancestral, una característica que hemos perdido, pero por ahí se encuentra silenciada en nuestro genoma. La ciencia está buscando varias maneras de hacer que la hibernación funcione, y las áreas más interesadas son dos, la exploración espacial y la medicina. Si bien pueden haber varias estrategias para inducir un estado de animación suspendida, una de las claves para la hibernación humana tiene que ver con la hipotermia controlada. La hipotermia es la caída de la temperatura corporal por la exposición al frío. Es un estado peligroso, ya que nuestro cuerpo no está preparado para funcionar correctamente a menos de 27 grados centígrados. La hipotermia prolongada puede ocasionar daños irreversibles y fatales. Pero realizada controladamente, esta técnica es útil en la práctica profesional. Se denomina hipotermia terapéutica y es utilizada en varias áreas. El fin es disminuir la tasa metabólica, reducir la circulación y los procesos del cuerpo. De esta manera se protege al cerebro y otorga más tiempo para realizar los procedimientos necesarios. Por supuesto que bajar la temperatura no es hibernación. Sin embargo, se podría inducir un estado menor denominado topor. El topor es otra estrategia que usan algunos mamíferos para reducir la respiración, disminuir la circulación y el uso de energía. Es un proceso más corto que la hibernación y en general no dura más que 24 horas. El problema al tratar de inducir topor en humanos es que no se sabe bien cómo lo hacen los animales. Cada animal parece tener un mecanismo diferente. Los ratones, los murciélagos y lemures entran en topor una vez al día. Otros animales hibernan por seis meses y un pequeño animalito australiano, el pygmypossum, puede hibernar hasta un año. No es un proceso de encendido o apagado, sino que es una inactivación progresiva del metabolismo. Otra manera de inducir topor en humanos podría ser extender el sueño de ondas lentas, que es un estadio de sueño donde el metabolismo se reduce. El sueño de ondas lentas es una habilidad que se va perdiendo a medida que crecemos. Otros científicos creen que los genes de hibernación todavía están en el genoma humano, solo que los genes están silenciados. Recordemos que hay un gran número de genes inactivados por mecanismos epigenéticos. Tal vez en el futuro exista una manera de activarlos, pero si estos genes existen, primero hay que identificarlos. Sea como fuera, hay ventajas evidentes en el desarrollo de la hibernación. Lo primero que viene a la mente son los viajes espaciales, y es por eso que la NASA está interesada hace tiempo en el tema, específicamente en relación al viaje a Marte. En un artículo de 2017, los investigadores consideraron los beneficios potenciales de inducir topor. Viajar en estado de animación suspendida significaría reducir enormemente el uso de los recursos para la vida, como alimento y oxígeno. También reduciría el uso del agua en un 75%. Además, sería mucho más fácil protegerse contra la radiación solar y disminuir los efectos secundarios de los periodos prolongados de vida en el espacio. Un efecto adicional podría ser la disminución del estrés que ocasiona estar confinado con otras personas por largos periodos del tiempo. Es más, en la página oficial de la NASA podemos encontrar el proyecto sobre la hibernación en humanos. Aquí vemos el módulo que diseñaron con capacidad para mantener a 6 astronautas hasta 180 días con nutrición parenteral y reciclado continuo de agua y oxígeno. En esta otra vista se puede apreciar una mano robótica y conexiones para la estimulación neuromuscular durante el viaje para evitar la atrofia muscular por utilizar las extremidades. En esta diapositiva vemos la nutrición parenteral con monitoreo continuo, así como los sistemas de enfriamiento y calefacción insertados en la nariz. Aún cuando podamos inducir hibernación, queda otro problema. ¿Cómo despertamos las personas de una manera segura? Una cosa es poner a una persona en hibernación, otra es despertarla. Queda mucho por entender de cómo los animales salen de este estado. Los estados cerebrales son diferentes en animales en sueño, en coma, en anestesia o en hibernación. Además, existen desafíos médicos importantes que son conocidos cuando alguien se encuentra mucho tiempo en sueño profundo, como la mayor probabilidad de hemorragias, infecciones o bien los desbalances del metabolismo y de la glucosa por la reducción del metabolismo y el uso prolongado de la alimentación parenteral. Sin embargo, también hay soluciones farmacológicas que se pueden ir administrando a medida que estas vayan apareciendo. La ciencia no va a descubrir los secretos de la evolución humana de un día para otro. Primero hay que entender bien cómo lo hacen los animales, pero los avances de la medicina son agigantados y es solo cuestión de tiempo hasta que se obtengan los primeros resultados. Muchas gracias.